Muy buenas, tengan todos nuestros suscriptores al canal, estamos en un video más, vamos a hacer un video rápido Muchos nos han preguntado de estas casas cuyo precio empieza en 2 millones 550 Y la pregunta siempre es, cuando se termina, que tiempo demora la construcción Entonces queremos más o menos que ustedes vean cómo son las casas, qué tipo de acabado usan Cómo van a quedar, en dependencia de cuál sea el modelo Ahorita podemos mostrar este solo modelo de los que existen en la obra Pero lo importante es que el proyecto es, si a un cliente le gusta una ubicación, un modelo de casa El procedimiento es apartarla, firmar contrato, su casa se le termina en 6 meses A la firma del contrato se da un enganche Y el resto lo paga al terminar la casa o en parcialidad Esto depende de las condiciones que tenga el cliente, si va a comprar con recursos propios Si va a comprar con un crédito bancario Esa es la dinámica de construcción de este tipo de casas Es un residencial que tiene 20 casas, son 20 casas solas, no es condominio Solamente la privada del centro comparte una vialidad para 5 casas por cada lado de la vía Y 5 casas dan por un lado afuera a una calle Y 5 casas dan a la otra calle Estamos mostrando en pantalla Son 20 casas solas, de 3 modelos específicamente Este que estamos mostrando tiene un pequeño sky bar arriba Para subir acá, tener la vista, disfrutar de toda esta parte y la vista que hay hacia el sur del estado de Morelos Fíjense en los acabados Esta es la recámara principal con su baño completo Regadera, cancelería de vidrio templado Fíjense en la carpintería Esta tiene una especie de walk-in closet Y el espacio de la recámara principal es muy bueno Esta es la privada interna que decía que comparten 5 casas a cada lado Esta vialidad Pero cada casa va a tener su portón independiente Cada casa va a tener su entrada independiente No comparten absolutamente nada Cada casa tiene su alberca propia Sus estacionamientos propios Entonces, esa es la dinámica Son precios que van desde 2 millones 550 Podemos subir mensualmente Van a ir subiendo determinado precio a la preventa Y podemos llegar hasta 2 millones 650 2 millones 750 En este proyecto Si es importante que llames a los números que han aparecido a lo largo de todo el video En pantalla Para que pregunte por los diferentes tipos de modelos Cuáles son las que tienen Skybar Cuáles no Cuáles son los precios de cada una Los tiempos Qué lugares están disponibles En fin Estamos para servirle en este tipo de desarrollo Accesible a muchas familias Y donde pueden aplicar sus créditos En toda la extensión de la palabra Somos Burgos Reality Group La inmobiliaria del sur de Cuernavaca Llevando a ustedes un video más De nuestra temporada 2021 Esperamos que haya sido de su agrado Y los esperamos en un siguiente video ¡Gracias!